Mi gente linda, hoy nos hemos venido hasta la ciudad cocotera Sonsonate a probar unas delicias mexicanas así que acompáñenos porque este video se va a poner muy gordo Hoy sí vamos a entrar ya a este restaurante, acompáñenme, ahí la Michi es la encargada de mostrarles todas las imágenes de este bonito restaurante aquí en Sonsonate miren, es la verdad un lugar muy acogedor, vamos a comenzar a hacer el recorrido para que ustedes observen aquí miren qué bonito, me gustan los detalles así de madera para este restaurante porque usted se puede sentir tranquilo, un ambiente así fresco ya que Sonsonate es un poco caluroso Es un lugar muy caliente Sonsonate y las sillas de madera dan un toque como fresco al ambiente y un toque fresco y las plantas, algo que nosotros, si usted ahorita ve solito es porque nos hemos venido súper temprano para poder estar aquí en este restaurante ya que a partir de las 4 de la tarde en adelante abren su puerta nosotros nos hemos venido un poquito más temprano porque este restaurante es una locura a partir ya de las 4 de la tarde y todo, 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 vamos a hacer un recorrido para que usted vea donde puede venir a comer algo rico 100% mexicano aquí en Sonsonate aquí en Sonsonate se puede venir a disfrutar de algo deliciosamente rico y mexicano miren, algo que muchos les gusta, tal vez hay tardes de Carioca, a veces hay música en vivo y aquí miren usted se puede también un día que haga una tarde de Carioca cantar a Islas del Buki pero recuerda, nadie es perfecto, pero miren, pasarla bien mami, así es y miren hasta con sombrerito, sombrerito incluido miren está, el sombrerito de charro, a ver, a ver, a ver, aquí creo que va, ¿qué tal? la verdad que ahí quien no le ponga el ambiente va Mitch así es, ambiente aquí va a tener de sombra música en vivo, comida rica, ya vamos a ver qué es lo que ofrecen pero antes quiero mostrarles un poco de las instalaciones de este bonito restaurante tiene la verdad amplias instalaciones va la verdad que está muy grande, tiene muy buen espacio tiene muchísimas mesas, de verdad que tiene espacio para muchas personas y para estar cómodamente y si usted quiere venir también con sus amigos, con un evento también de su empresa, puede hacerlo aquí le voy a dejar los números en la descripción de este video para que usted se venga y disfrute algo importante que siempre andan buscando a la dama el baño, hay baños habilitados tanto para damas como para caballeros así que por eso no se va a preocupar y también hay una parte que si usted quiere ahorita porque todavía estamos tempranito aquí puede estar acá en estas mesitas al aire libre, refrescándose o si quiere también estar en la sombra pues está adentro, pero ahorita porque está lloviendo usted ve que las seditas están así miren, porque acaba de caer un chaparrón aquí en Son Sonate usted ve que está así, pero cuando no esté lloviendo usted se puede venir y sentar por aquí y disfrutar, miren, de todas sus instalaciones algo que siempre es 10 de 10, va Michi es los lugares instagrameables, va ah, sí, esto ahora no puede faltar en un restaurante, en un lugar turístico un espacio para venirse a tomar su fotografía o sacarse el video y llevárselo de recuerdo miren, así que usted se puede tomar la fotografía, vaya, ponete ahí y le tomamos la foto todos a la Michi, así ya no, ya no la foto la verdad que es un lugar muy acogedor ya vamos a ver el menú, qué pedimos, cómo están ahí los precios y cómo está sobre todo el sazón, el sabor de esta comida 100% mexicana ya vamos a ver también cómo es que aprendieron ellos a hacer todo este producto mexicano y cómo es que surge poner algo típico así mexicano aquí en Sonsonate un sabor delicioso me cuentan que este ya es, digamos, que la segunda ubicación que tienen con este restaurante vamos a ver cuáles son los horarios, a dónde usted puede pedir a domicilio si están en Sonsonate, a dónde puede ser una reservación si quiere comer algo delicioso de lo que vamos a ver ahora en este video así que no se pierdan nada, ni un segundo de este video porque se va a poner así como yo, delicioso yo como aquí en Sonsonate hace calor me pedí una bebida tradicional así que se llama cantarito pero, ¿qué lleva este cantarito? el cantarito lo que le lleva lo que es jugo de naranja, jugo de limón y se complementa lo que es con soda de taronja ok es opcional si gustaría dejarlo natural o agregarle lo que es la felicidad ¿qué es la felicidad? sería un buen shot de tequila ok o podría acceder a dejarlo doble dos shots de tequila hay al gusto bueno, ahí al gusto del cliente pero eso sí, déjeme decirle que esta bebida es 100% refrescante y la puede encontrar aquí en Frida, así que nosotros comenzamos duro mis amigos, duro con los cantaritos de Frida ¡Suscríbete! 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 y hoy sí, ya a disfrutar, Vameche ya a saborear esta deliciosa comida miren, ahí están los taquitos Vameche pidió unos taquitos de chorizo se miran deliciosos que lleva su respectiva guacatillo, ¿va? con aguacatillo y yo me pedí una toreta miren, que es un nombre original de ellos que trae su chilito toreado y esta es de longaniza, con su pan, miren riquísimo así que le vamos a entrar con todo, Vameche con todo, a probar esta comida porque se ve deliciosa y como no puede faltar en una comida mexicana el famoso alambre también, ¿va? el famosísimo alambre, miren este, ahí está la combinación con su queso los pimientos amarillos, ahí está su chimolito y las tortillas algo peculiar, enseñarle las tortillas ahí a la gente es que las tortillas son hechas aquí no las compran en ningún lado no que son fabricados por ellos mismos y dale, prepárate uno, dale, dale ya con todo miren, vamos a preparar aquí un alambre en la tortilla de maíz preparado 100% por ello yo sé que a muchos de ustedes se les está haciendo la boca así que aquí en este restaurante usted puede disfrutar de comida 100% ya mexicana ya vamos a ver un poco ahí cómo es que comienza a dónde aprenden estas recetas y por qué estas recetas son así deliciosas como lo que están viendo en las pantallas lo doblamos y a disfrutarlo se ha dicho dale, para adentro mmm mmm wow qué delicia mmm miren, el sabor del quesito con el pimiento pimentón qué delicia, de verdad mmm qué cosa más sabrosa mmm vaya, voy a probar el cantarito que es una bebida refrescante, rica usted tiene la opción de pedirlo ahí con felicidad cuando hago felicidad ya decían ahí que la felicidad son shots de tequila vea, ahí a los que les gusta la bebida y a los que no pues lo pueden pedir natural yo pedí un cantarito miren ay, pero refrescante y está delicioso usted ya había probado los cantaritos mexicanos pues aquí los puede probar en Frida y yo no me quería ir sin probar el alambre oh, se fue ahí pero yo quiero agarrar queso porque a mí me encanta el quesito y algo que quiero decirles es que aquí preparan su propia salsa hay cuatro variedades de salsa esta que es la que no pica y de ahí va aumentando un poquito un poquito un poquito porque una comida mexicana sin picante no es comida mexicana y yo me voy a probar este alambre rico con esta salsita que no sé si es la que pica pero le vamos a entrar con todo a esta comida mexicana que rico yo sé que a los que les gusta la comida mexicana y sobre todo el queso también sentir eso fundidito con la carnita es una gran cosa vaya la noche si ya está ansiosa por probar esos taquitos de chorizo ya quiero probar esta delicia de taquitos de chorizo yo le voy a poner de la salsa que no pica pero no se vale si uno viene a comer comida mexicana tienen que ponerle un poquito del chilito de la salsita que pica pero yo lo que probé esta no picaba mucho ah pues mejor esa esa dale dale piña habanero vamos a probar ahí y el chimol que no puede faltar en todo buen taco chimol chirimol como usted le diga chimol o chirimol como lo conoce usted y el limoncito y el limoncito una cuotita de limón y para adentro wow mmm tiene un picante sutil que delicioso los tacos de chorizo la mezcla de queso todo el cilantro que lleva se sienta una explosión de sabor en estos momentos me encanta mmm recomendado que dicen amigos le ponemos al reto a la michi 5 dólares y se come este chilito toriado ah le vamos a poner precio ajá 100 dólares 100 dólares 100 dólares vale la pena darle 100 dólares a la michi por este chile toriado yo creo que no mejor me lo como yo yo sé que alguien va a decir ahí que se lo coma que se lo coma y se llegó la hora la verdad ya probamos el alambre estaba delicioso y se llegó el momento para probar la torta que es una torta que tienen especial ellos que esta es de longaniza la que yo me pedí pero miren trae aguacatillo frijolito está deliciosa miren así que solo le vamos a poner un poquito de salsa y vamos a probar esta delicia yo soy mucho de tortas a mi casi los tacos no me gustan porque siento que no me llenan pero las tortas son mis preferidas de la comida mexicana que delicia el pan es una cosa pero espectacular aquí en fría así que nosotros vamos a seguirnos deleitando con estos platillos mexicanos una torta torreta unos taquitos unos alambres y disfrutando ahí con unas bebidas refrescantes muy deliciosas y para adentro así que provechito con permisito dijo Monchito y a disfrutar si usted está en son sonate de unos verdaderos platillos mexicanos que dicen ya probamos la torta pero que dicen esta va acompañada de un chilito toriado le damos o no le damos comentenme ahí vamos a darle al chilito toriado y si usted le gusta miren aquí se lo sirven con la torta el chilito toriado así que vamos a darle a ver si no me termino enchilando toda mi boquita está picante está picante ya vieron todos los productos ricos que nosotros hemos probado pero aquí estoy con Andreina ¿verdad? sí ¿qué es lo que ofrecen aquí? ¿cuáles son los horarios? ¿cómo nace aquí este rico restaurante? bueno llevamos un año este nace porque yo un día le preparé unos taquitos a mi esposo en casa le gustaron tanto y me dice sería un buen negocio que pudiéramos comercializarlos y pues así surge la idea gracias a Dios pues yo lo aprendí de mi abuela que ella vivió 12 años en México entonces ella trabajó allá de eso y pues trajo las recetas el sazón el gusto y nosotros ella fue modificando ciertas cosas y pues ya saben que las salvadoreñas cocinamos muy rico ¿verdad? entonces el sazón mexicano más nuestro toque que mi abuela nos enseñó y así nace entonces Frida queríamos algo bien auténtico de México por eso el nombre es Frida hay gente que me dice que tienen una hija que se llama Frida o usted se llama Frida pero no nace porque queríamos algo que sea bien este bien representativo de México ajá y por eso le pusimos Frida tacos y chelas porque a mi esposo le encanta la cerveza entonces por eso dicen que es una buena combinación ajá la cerveza las chelas con tacos y pues esa combinación con la comida mexicana ajá ok me dicen que ustedes ya tienen más de un año de estar operando aquí en Sonsonata ¿verdad? sí sí ya tenemos un año con un mes exactamente y antes estaba en otra en otra localidad y ahora ya han aperturado esta nueva sucursal se puede decir sí tenemos 15 días de estar acá en ese lugar más amplio gracias a Dios pues porque ya no dábamos abasto donde estábamos entonces tuvimos que buscar un lugar más grande y que la gente pues se sienta más cómoda si yo quiero pedir a domicilio aquí en Sonsonate ¿cuáles son los números o cómo puedo buscarlos en redes sociales para ver la variedad de productos que ustedes tienen a disposición? pueden pedir al 7642 2785 por un pequeño costo adicional que es lo que cobran los deliveries y tenemos pues envío a todos todos Sonsonate y los municipios aledaños ok haga la invitación a la gente que pruebe la comida mexicana aquí en Sonsonate sí bueno aquí en Sonsonate hay muy buenos lugares donde comer rico los invitamos a que se vengan todos como turistas acá y pues de paso se andan visitando por acá que vengan a probar los taguitos de nosotros los taguitos de frío para que ustedes no se me vayan a perder quiero ubicarlo como llegar a este rico restaurante de Frida miren aquí es la calle en Sonsonate como que usted viene ya de la calle principal y va hacia la ruta de las flores miren usted agarra la calle como que va ya para la ruta de las flores y a pocos metros va a encontrar este rico restaurante tacos y chelas fridas que es una nueva opción gastronómica para venir a degustar de platillos 100% mexicanos y Y nosotros ya comimos todas estas delicias aquí en Frida. No olvide ahí visitarlos si anda por Sonsonate. La verdad que tienen un toque así rico en el sazón de la comida mexicana. Demasiado rico, de verdad. Nosotros vamos encantadísimos con esta comida. Está súper rica, así que no se le olvide. Si usted se viene a Sonsonate, véngase a visitar Frida. Así que si usted va para la Ruta de las Flores o viene de regreso y anda buscando algo rico que comer, véngase a este nuevo local, a este nuevo emprendimiento aquí en Sonsonate para que venga a disfrutar de la comida mexicana. Y no olvide que en la descripción de este video les voy a estar dejando las direcciones en Google Maps y también las redes sociales de este rico restaurante, de este emprendimiento de salvadoreños que le están echando ganas y que tienen un producto delicioso. Así que nos vamos despidiendo. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos con Ulises Blog SV. Nos vamos a ver en un próximo video. Chao, bye. Chao, bye. Chao.